Confesiones Historias Personajes Días de Gloria Sus familiares y amigos le dicen Lela O Aleja Los demás la conocemos como Alejandra Alejandra Borrero La bella y talentosa actriz Con más de 30 años Interpretando los más variados personajes Sí, me acordaba Claro que me acordaba, te lo juro Reconocida dentro y fuera del país Y muchas veces premiada En la vida real Alejandra es una mujer simpática y sencilla Lo más lejano de la diva Es apasionada, hiperactiva Y con una agenda siempre copada Grava novelas Creo que ese dinero se les puede convertir en plata de bolsillo Da entrevistas La gente en Colombia no está acostumbrada a ir a teatro Hace teatro Esos son estados que el hombre tiene y que hay que reivindicar Es maestra Estoy impresionada de verlos Se ve la seriedad con la que están asumiendo el trabajo Activista Resignificar y retomar la vida Empresaria Y jurado de realities Sí, perdón Los ellos no saben lo que hacen Por eso me confiesa que su estado habitual es cansancio Carajo, la nariz se me va a ver inmensa Habla con franqueza y mucha frescura Aunque después se arrepiente Y hablo con la verdad Y me meto en problemas de vez en cuando O si no, ahí está su jefe de prensa Que la ronda y la censura Pero son precisamente su espontaneidad y calidez Sus mayores virtudes Como lo compruebo en estos dos días que pasamos juntas Este viernes la esperamos desde muy temprano Frente a su casa teatro ensamble Y nos convertiremos en su sombra hasta bien entrada la noche Buenas Buenas Hola, Eva Buenas 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 ¿La hiciste a David? Sí Hola muchachos Buenos días Bienvenidos a casa en Sáenz Gracias ¿A David? Me voy a alzar al norte Y me devolví a las 2 de la tarde sin albergar Sigan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El horror Actividad total Este activismo a favor de las mujeres, campañas contra el maltrato, ¿todo esto ya llevas cuánto? Ya llevo como seis años. Como seis años. Trabajando. Cada día es más interesante, pues cada día nos roba más el alma esto. Sí. Porque a la mujer, ni con el pétalo de una rosa. Pero me encantaría tener muchas mujeres aquí, hablando sobre violencia de género. Estamos haciendo lo del kit, tiene que ver con masculinidades y vamos a trabajar sobre ese tema mucho. Queremos que los hombres tomen una posición, que digan somos defensores de las mujeres. Es que la pasividad es uno de los temas más importantes porque un hombre en Colombia, a pesar de no estar de acuerdo con un chiste sexista, se muere de la risa y no toma una posición diferente, sino que se hace el bobo y sigue pasivamente apoyando ese tipo de cosas. Yo desde que comencé la campaña estoy en las telenovelas que hago trabajando ese tema. Y entonces cuando ya me toca la escena de la cachetada y del golpe y de la zangoloteada de algún personaje, siempre me niego a hacerlo y los directores han respetado el tema y lo hemos podido solucionar de otra manera. No podemos seguir validando este tema de violencia, menos en las telenovelas que son parte de la vida de la gente. Claro, que la ven las mujeres, que se identifican con los personajes. Es algo que ayuda a resolver un conflicto, la violencia no ayuda a resolver nada. Sí, lo solucionamos de otra manera. Y las dejo para que hagan su reunión. Gracias, corazón. Yo me voy a tomar un café allí en el café de Alejandra con mi equipo y nos vemos ahora más tarde. Gracias. ¿Aferas se despiertas todos los días, Alejandra? Bueno, en este momento estoy trabajando una hernia que tengo, entonces me toca hacer fisioterapia por la mañana y trato de levantarme a las 7 de la mañana porque odio madrugar con toda el alma. Pero sí, me levanto a las 7, hago ejercicio como hasta las 8 y media. Tengo una persona que me está ayudando con la fisioterapia, con algo de ejercicio, además para ponerme un poco más en forma, para bajar un poco de peso, etcétera, etcétera. Y para que te rinda. Y para que me rinda y para que tenga energía para el día porque es que vivía realmente muy cansada y me ha sentado mucho. A propósito, ¿no? Me decías que tu estado natural es cansancio. Tres, dos, uno. Pero ahora cuéntame, Alejandra, ¿cómo nace este sueño? ¿Cómo te metes en esta aventura de Casa Ensamla? Este sueño tiene esas características que tienen los sueños maravillosos y es que está lleno de magia. Estábamos buscando un espacio donde poder ensayar, donde hacer una pequeña escuela. Yo estaba buscando un espacio de unos 400 metros, una casita. La soledad era un barrio ideal para ese tipo de cosas. Y como estábamos haciendo funciones acá atrás, pasamos un día con Katrin, mi socia, y le dije, mira, esta casa algún día, algún día será nuestra porque esta es la casa más bella de Bogotá. Y me encantaría tener una casa así. Dimos la vuelta y al otro día me lo traigo que decía, se vende. ¿Estamos hablando de qué año? Hace seis años. Decía, se vende y casi nos chocamos, yo no lo podía creer, yo tenía que hacer función y Katrin vino a mirarla. Y cuando terminó de mirarla me dijo, por favor, cuando entres, no vayas a gritar a ver si logramos conseguir la casa a un buen precio, pues no vayas a decir cuánto te gusta. Yo entré por esa puerta y dije, esta es mi casa, yo de aquí no me voy ya. Y entonces, por supuesto, fue todo un problema. Demasiado entusiasmo. Demasiado entusiasmo. Pero si hay algo que queríamos, era un espacio que tuviera en sí el arte que tiene esta casa. Esta es una casa con premios nacionales e internacionales de arquitectura. Es una casa que habla por sí sola. Eso es muy impresionante. Y que metiste todos los ahorros de todas las telenovelas aquí. Horrible, sí. Porque esa es una casa, es una casa icónica. Bueno, pues no teníamos, por supuesto, el dinero para comprarla. Dijimos, pero pues, vamos, pues de pronto algo podemos hacer. Esas cosas que me dicen, bueno, vamos y no perdemos nada hablando. Y realmente ellos se encarretaron con nuestra historia. Les pareció que debíamos tener la casa. Y nos dijeron, queremos que sean ustedes los que se queden con la casa. Y ahí salimos como locas a ver cómo podíamos conseguir el dinero para tenerla. Yo confieso que yo crecí en este barrio, que para mí esto es, pues, terreno conocido. Claro. Y que cuando montábamos bicicletas chiquitos, pasábamos y veíamos esta casa maravillosa, espectacular. Por fin entrar a la casa, en este barrio. En esta casa todo se convirtió en sala de teatro. Bueno, comenzamos con una pequeña salita, que era la sala mayor, y fue, era absolutamente encantador. No sabíamos cómo hacer nada. Fanny, que era de alguna manera la persona que yo le podía consultar y decirle, Fanny, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Murió el día que abrimos la casa. Las últimas flores que mandó Fanny en su vida fueron a casa ensamble, felicitándonos por la apertura de la casa, y de ahí nunca más la volvimos a ver. Así que nos quedamos como un poco huérfanos y decíamos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces yo hacía fármaco ahí en mi teatro mayor, lo que tiene 60 sillas, que no es difícil de llenar 60 sillas. Pues habían cuatro personas, tres personas. Yo lloraba a mis ojos porque estaba acostumbrada a tener grandes públicos. Y yo decía, no puede ser. Y entonces un día no teníamos que vendiera las boletas y le pedí a mi hermana mayor que lo hiciera. Y bueno, entramos y cuando salimos, ¿cómo nos fue? Pues yo no sé, ¿y dónde está la plata de las boletas? Ay, yo no cobré. A mí me dio pena, yo no cobré. Y entonces entregaba las boletas y bueno, no se han pasado anécdotas de todo tipo. Lo que pasa es que, no, esto no va alto. Y como ven, parece que... Y esta es la sala Buenaventura. Caminen y les muestro mi pared de agua. Esta pared de agua la hicieron en 1958, por supuesto, cuando llegamos ya estaba desbaratada. Esta se llama la sala Borrero porque aquí viví cuatro años, así que me tocaban. Yo me dormía después del disparo de A250 a la Cuba Libre. Y así tenía como, en cada obra tenía como el momento, ah, ok, a esta hora ya me puedo dormir porque ya dejaron la gritería. Y por supuesto entraban, que si tal cosita, que si puedo encerrar la puerta, que si. Ay, Dios mío. Es trabajo libre. Esta es otra de las salas. Esta es la silletería del espacio. Yo dije, bien. Nos sentamos por aquí. Esto produce unas sensaciones muy extrañas, pero principalmente una gran humildad. Caminen y les muestro más cosas. Esta es nuestra sala, Arlequín. Este es un sueño que todavía toca trabajarle mucho, mucho, mucho por silletería, tramoya, necesitamos luces, sonido. Pero bueno, así como la tenemos, hacemos el mayor esfuerzo y aquí trabajamos. Viene acompañado también de tu parte de maestra. De cuando empecé a enseñar, no me imaginé que me iba a gustar tanto. Pensé que no iba a ser lo mío, porque actuar es una cosa, pero enseñar es otra. Sin embargo, me encantan. Los muchachos me dan a mí más de lo que yo les doy, yo creo. ¿Y cuántos alumnos tienes? En la casa, en la escuela, creo que tenemos 150, pero en toda la casa tenemos 250. Son tres años de escuela, empiezan con un trabajo muy pre-expresivo y empiezan con un trabajo vocal y corporal muy fuerte. Les damos un abrebocas de cada una de estas maneras diferentes de acercarse a este arte. El sonido de los zapatos es súper, pero tienes que disminuirlo en el momento en que estás saliendo hacia adelante porque no se escucha el texto de John. Esta es la primera vez que los voy a ver. Están actuando con Quique Castañeda, que es el director, y esta mujer maravillosa que viene de Inglaterra, que se llama Agnes. Y bueno, ellos dos son los que están dirigiendo la obra de teatro. ¿Qué empieza la función? ¿Qué podía preguntar? ¿Mi tía retrasaba vital? El poeta puede llegar a especial Estados Animicos, pero todavía no existe. Los señores que me explicaron todo esto son más amables. Estoy impresionada de verlos. Se ve la seriedad con la que están asumiendo el trabajo. Me alegra mucho. Estuve mirando la escenografía todo el tiempo porque estaba diciendo que ya hace falta todas las cosas que hay que tener para la obra. Toda la parte física es muy interesante porque por primera vez veo por fin el trabajo que están haciendo y se ve en escena. Como dice Alejandra, hay cosas por afinar. ¿Qué recuerdas de cuando tú eras estudiante como estos muchachos? Pues recuerdo el pánico de que llegara el jefe supremo a verlo a uno. Esa es una cosa muy horrible. Y recuerdo la felicidad que me produce verlos montados en el escenario. Realmente los he visto desde que eran unos animalitos y no tenían idea. Ni siquiera se les entendía lo que hablaban. Así que oírlos, ver que ya están, digamos, apersonados de lo que son, de artistas. Eso me enorgullece y me hace sentir muy feliz y me hace dar ganas de seguir trabajando muchas veces. Quiero tirar la toalla porque este es un trabajo muy complejo y a veces siento, ay, yo debería estar en una playa soleándome y dejar de pensar tanta cosa. Pero realmente creo que no puedo, creo que es importante. Actuar tantos papeles y tantos personajes le sirve a uno como crecimiento para manejar su propio personaje. Actuar es un psicoanálisis completo. Realmente actuar para mí es tan espiritual, tan profundo. Es un trabajo profundo con uno mismo y con lo que uno es y con su personalidad y con su capacidad de aceptarse a sí mismo y de ver, digamos, el abanico de todas las posibilidades que uno como ser humano tiene. Hay mucho por aprender de uno mismo y eso es lo interesante de la actuación. Hacemos un viaje al pasado, ya a los años 80, a esos años brillosos, rumberos, revoltosos. Fue una época realmente increíble. Yo ahora siendo un recuento de mi vida me doy cuenta que tuve maravillosos profesores, que tuve al lado gente increíble que ahora se han convertido en íconos de la cultura colombiana. Bueno, desde Mayolo, Poncho Espina, Carlos Palau, todo el grupo de Caliwood que era tan interesante. Yo por supuesto llegué al grupo ya después de la muerte de Andrés Caicedo, pero por supuesto Andrés era un fantasma dentro de todos ellos, ¿no? Parte de... Y por supuesto íbamos a los cineclubes al mediodía a las 11 de la mañana. Mi mamá decía que vivíamos cuadriculadas porque nos la pasábamos metidas en cine. Mi hermana Lamón y yo nos veíamos y podíamos tres películas en un día, nos veíamos tres. Y entrábamos con ese sol de Cali, brutal, y uno entraba a esa oscuridad a ver películas de Fassbinder, a ver películas de... de Berman, que son esas películas tan estáticas, tan serias. Poco a poco fui entendiendo el cine y fui entendiendo el lenguaje del cine de la época, que fue muy, muy interesante. A mí me gustan las cosas intimistas, me gustan las puestas intimistas. Y eso, por supuesto, me lo dejó el cine europeo de esos años y, por supuesto, Mayolo con su manera de trabajar. Hicimos una película con Mayolo que se llamó Cali, cálido, calidoscopio. Y donde sale la primera toma que se me hizo en la vida de cine. Estoy montada en un carro descapotado y Mayolo me hizo una toma ahí en ese carro. Y estábamos hablando de Cali de esa época y ya en ese momento hablábamos de Cali. Y eso se ha convertido como en un mito, pero realmente fue un chiste de alguna fiesta. Y como todo lo que hacíamos, porque en medio de la rumba aprendimos a actuar, amar, a vivir, a ser gente. La vida nos la tomábamos de una manera tan relajada. Yo cuando cuento anécdotas de lo que hicimos en cine, en televisión con Mayolo, de Azúcar, de cómo grabábamos, la gente me mira pasmada y aterrada. Seis meses de la novela la improvisamos. Mayolo cogía los libretos, los tiraba así. ¿Y qué vamos a hacer? No me pidas a mí que te resuelva tus problemas. No, yo no te estoy pidiendo que me resolvas ningún problema. No seas tan tonta. Pues que vos estás muy feliz y muy contenta con la llegada del bastardo. Bueno, eso ya es problema mío. Improvisábamos todo lo que estábamos haciendo. Así que cuando llegaba algún actor nuevo, se quedaba impresionado. Y nosotros le decíamos, si no hablas, te quedas sin tomar. Y él se quedaba como, no, no puede ser. Le tocaba inventar los parlamentos. Todos inventábamos todo. No podíamos decir ni buenas tardes ni buenas noches porque nunca sabíamos. Y si alguien se ponía bravo y salía, salía todo el mundo con cámaras también para allá porque ¿qué hacíamos? Nadie sabía qué seguía. El último, la última escena de Azúcar, el último capítulo, nos sentamos a decir, bueno, ¿cómo terminamos esta? Mayolo diciendo, ¿cómo terminamos esta novela? ¿A quién matamos? A ver, ¿qué hacemos? Y fue una novela que fue tu exposición nacional en televisión y para Mayolo también es su ingreso como director de telenovelas. Sí, sí, por supuesto que sí. Mayolo pues estaba dedicado al cine. Ok. Vamos a... Hay que filmarlos como viven. Nada. ¿Vamos? Estamos en la otra. Pero en ese momento, en los ochentas, mediados de los ochentas, no había posibilidad de vivir del cine, así que todos nos vinimos a hacer televisión. Y alrededor de toda esta cosa del cine, de toda esta actividad intelectual y demás, las drogas. Si yo hubiera sabido lo que iba a suceder con las drogas en Colombia, creo que todos nosotros no nos hubiéramos metido de cabeza. Pero, por supuesto, éramos jóvenes y queríamos probarlo todo. Así que, bueno, metimos todo lo que pudimos en esa época hasta que yo decidí que yo quería ser una buena actriz y, bueno, paré. Pero no Mayolo, que siempre fue como tu mentor, tu amigo del alma hasta la muerte. El que no para, se muere. Y eso es así. Y para muestra a Mayolo, las últimas veces que lo vi, me entristecía mucho verlo deteriorado físicamente que estaba, porque su cabeza era maravillosa, pero ya no había un cuerpo ahí para poder seguir viviendo. Cuéntame un poco de Farmacón. Mayolo me llamó un día y me dijo, quiero que seas mi angelito de la guarda y ahí te voy a mandar un par de horas que escribí yo. ¿De teatro? Porque Mayolo odiaba el teatro. A Mayolo no le gustaba el teatro. Cuando leí la obra, era una pieza sin puntos ni comas. No la iba a montar yo. Esta era una obra para un hombre. Entonces llamé a dos actores que me interesaba tener. Uno no se pudo prender la letra. El otro estaba dedicándose a la dirección y no quería hacerla. Y yo dije, miércoles, ¿y ahora qué hago? Y Katrin fue la que dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Y yo le dije, estás loca, si es un personaje masculino. Y Sandro me dijo, yo había pensado que lo podías hacer tú. Y yo, ¿de verdad creen que lo puedo hacer yo? Claro, alejas, ¿no tú? Y cada vez que hago fármaco, me paro al espejo y le digo, aquí está tu obra. Ven a decir lo que tienes que decir. Hay textos en esta obra que son realmente, que me conmueven profundamente. Hay una frase que dice, antes de nacer ya estaba aburrido. Muchachos, gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Tú has trabajado aquí en Caracol? Hice Escalona en los años en que se hizo Escalona. Hace muchos años y es lo único que he hecho con Caracol. Realmente esta no es mi casa, me siento un poco rara. Y cuando vengo aquí, generalmente veo a la gente diciendo, uy, aquí está Alejandra Orrero, ¿qué será? ¿Será que se van a ir para acá? Dicen que las mujeres después de los 40 años estamos borradas de protagónicos. Mentira, mentira, porque yo sí he sido protagonista. No solamente después de los 40, sino un poco pasada de kilos. Lo cual quiere decir que realmente... Eres una excelente, Chris. No, es que es una gran falacia eso de que el cuerpo en una actriz es tan importante. Por supuesto, uno se ve más bello flaco. Y la televisión engorda muchos kilos, pero me entristece mucho la gente que cree que solo de eso se hace un trabajo serio. En algún momento vi una novela donde había muchos modelos de la época. Y sí, verlas un par de semanas fue bellísimo. Qué lindas mujeres. Y después, qué pereza, porque qué malas actrices. Entonces, la actuación va más allá de tener un hermoso cuerpo. Claro, es importante mantenerse bien, es importante. Y mira, la belleza es fundamental. Pero la belleza también es relativa y viene desde otras partes. ¿Telenovelas últimas, personajes que te hayan marcado fuera de Antonia en el último matrimonio feliz? Que fue mi última telenovela que me encantó. Pues ese maravilloso personaje que además me estaba haciendo falta. Un personaje adulto, serio, bonito. Con una historia donde la antagonista es el cáncer, donde la vida es real, donde no está uno en la pelea por el hombre. Y el príncipe azul, si uno no lo tiene, se muere. No, era otro tipo de concepto. Y creo que la televisión pierde mucho al no trabajar con las actrices mayores. Sí, era más bonita. ¿Y qué? Ay, Dios. Se me hizo tardísimo. Gracias, mi amor. No, 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 no. Café fue para ti una de esas novelas marcadoras. Sí, por supuesto. Por supuesto, porque además fue una novela que se vio en el mundo entero. Yo iba a cualquier parte del mundo en el metro en París, me reconocían. Estuve en Marruecos haciendo un programa muchos años después y estaban produciendo, estaban pasando en ese momento café en árabe. Y fue increíble. La gente se tiraba al piso y me hacía venias. Y en los hoteles no podían creerse. Salían de todos lados y yo no sabía de qué era. Lucía, me decía. Lucía. Lucía, ¿qué Lucía? Señora Lucía, le tengo buenas noticias. ¿Qué pasa? Aurelia me acaba de contar que su esposa ya no va a buscar más a la gaviota. Yo ya había hecho café hace más de 15 años o algo así. Y realmente esto era la locura. Así que ha sido la que me ha dado la fama internacional. Digamos que todo el mundo me recuerda por café en el mundo. Y fue una cosa muy... Sí. Bueno, después de café, otra que ha sido así importantísima. Pues la otra mitad del sol, que realmente fue un momento... Tú trabajaste con Flora en la otra mitad del sol. Bueno, ahorita sus primeros trabajos, su segundo trabajo fue ese. Con Robinson Díaz, que estaba comenzando también. Digamos que en la otra mitad del sol empezaron grandes artistas de nuestro país. Y la otra mitad del sol fue un trabajo excepcional para mí, porque me volví terapeuta de regresiones. Aprendí a hacer regresiones a vidas pasadas. Me hice muchas regresiones. Conocí personajes míos de vidas pasadas y solucioné muchos problemas de mi vida. ¿Haces terapia de regresiones? Sí, no lo hago, no lo hago porque realmente es muy delicado hacer una regresión. Hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un trabajo serio alrededor de ese tema. Yo no tengo tiempo, pero sí lo puedo hacer. ¿Otra novela te ha marcado así? Pues han habido cosas muy interesantes. Hacer mujeres asesinas, por ejemplo, para mí fue muy interesante. Primero porque no pensé que lo fuera a hacer. Leí el capítulo y me pareció brutal. Y dije, no, yo no sé. Y de pronto dije, ¿cuándo tengo la oportunidad de hacer algo como esto? ¿Cuándo tengo la oportunidad de trabajar un tema y una historia tan brutal y tan real como esta? Así que la asumí y fue una semana increíble. Terminé con las sueñas untadas de carne. Dos semanas olía carne, que yo decía qué desesperación. Tuve que partir media vaca y el brazo me quedó al otro día de hacer la escena de triturar el personaje, que era pues una vaca en ese, de verdad. No te puedes imaginar el dolor en la espalda esta, pegarle un hacha. Eso tiene una vibración. Mira, yo cada vez me muero. Yo decía, matar a una persona es dificilísimo. Sí, bueno. Entonces, es aquí donde la van a entrevistar, ¿no es cierto? Me imagino, Alejandra Borrero. Ah, aquí estás, mira. Corazón de mi madre. Ay, la fama, la fama. ¿Cómo manejar la fama en los medios de comunicación y las entrevistas y la farándula y el amarillismo? ¿Cómo te ha ido? Difícil. La fama es una arma de doble filo y siempre lo ha habido. Cuando uno sale por primera vez en televisión y en un medio escrito, en una carátula, la felicidad no le cabe a uno, por supuesto, y es una sensación maravillosa y todo el mundo te llama. Ay, pero realmente lo que busca, digamos, el periodista dentro de la farándula es algo tan light, y además siempre están buscando también el momento en que te caes, en que te resbalas, en que no estás tan bien parado. Y eso, ¿cómo es de doloroso para los seres humanos? Pues que no nos gusta, que nos vean las cosas que no nos gustan. Ay, claro, claro. Entonces, sí, ha sido complejo. Yo en este momento, por ejemplo, muchas veces ni siquiera leo lo que escriben. Veo las fotos y digo, ay, salí gordita, salí flaquita, salí bonita, salí feita, y ya. Listo. Porque, ¿para qué me voy a...? He dormido, me ha pasado que me he quedado una noche entera pensando en un titular, en algo que han dicho de mí que no es cierto, o que no considero que sea cierto, o que me molesta profundamente. ¿Y para qué? Si no hay nada que hacer en ese sentido. Y es como, sin embargo, también son, digamos, nuestros amigos y la gente que está mostrando lo que estamos haciendo. Y en Casa de Ensamble, para mí los periodistas son fundamentales. Mi mamá en algún momento me decía, y eso me parece que es cierto, le das felicidad instantánea a la gente, tan bonito eso. Y sí, me encuentro con gente que me quiere conocer y se sonríen y se les ve que se les llena el alma tan bonito. Sí. Entonces, digamos que hay cosas muy bellas dentro de la fama, y la posibilidad de usar la fama para muchas otras cosas, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, ya me están diciendo que nos callemos, que te van a hacer la entrevista. ¿La entrevista es allá? ¿Yo estoy aquí sola? ¿De qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Eres tú la que le va a hacer la entrevista a Alejandra? Ay, mi linda, perdóname. Es que yo estoy en un día hospital con Alejandra. No te preocupes. Que el día también. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Vas a participar en un programa sobre la historia de la televisión colombiana? Sobre la historia de la televisión colombiana. Y hoy es el último día que graban, así que me toca ir a grabar con esos chicos que quieren que esté ahí. Me parece muy especial poder participar en un programa de esos después de 30 años de darle. Y por eso es que también me parece importante el no estirarse, hacerse, porque uno ya ha ido envejeciendo con la gente. A uno lo conocen desde que es chiquito hasta que es grande. ¿Qué te criticas? ¿Que no te gusta de ti misma? Que no me gusta la pereza. Ni me gusta... Bueno, la disfruto, ¿no? La disfruto de la pereza. Pero me gustaría ser más consistente conmigo misma. Y realmente no me cuido mucho y tengo que hacerlo. Es el momento de empezar a cuidarme bien. Sí, claro. ¿Qué te da miedo? Me da miedo el miedo. He vencido muchos de mis miedos. He trabajado duro con eso. Le tenía mucho miedo a la oscuridad. La de chiquita era muy miedosa y tenía muchas pesadillas. Así que hice un taller y me tocó cuidar el fuego a las 3 de la mañana. En un cilé, en una oscuridad... ¿Parte en qué, cámara? En una oscuridad sepulcral, una cosa horrorosa. Y cuando bajé y me senté enfrente del fuego, los miedos y los pánicos desde que era chiquita se me subieron encima. Sentí que me iban a matar. Salieron todos los monstruos del clóset. Salieron todos los asesinos, violadores, cualquier cosa. Sentía que me iban a enterrar un cuchillo por la espalda y de pronto fue tanto el pánico que se me quitó. Miedo, que da miedo del miedo que da. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo de la sol. Tienen miedo de subir y miedo de aguantar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Ayer, por primera vez, me hicieron una entrevista sin calor. Bien, atentos. ¿Qué plano es? Plano medio, abierto. Plano medio hacia adentro. ¿De las tetas para arriba o de la barriga para arriba? De las tetas para arriba. Gracias, mi amor. ¿Ya? ¿Claro? Ok. Pero desde aquí arriba, esto es lo que más o menos estamos viendo. Días de Gloria Nuestro segundo día se da en condiciones muy distintas. Sin trancones, sin ruido, ni reuniones de oficina. El ambiente es más relajado y personal, aunque bueno, un poco cuesta arriba. Vamos a Moraleja, su casa de ensueño, como la llaman sus sobrinos. Construida en medio de un páramo y vegetación nativa. Allí, rodeada de animales, recuerdos de viajes y fotos familiares, Alejandra me abre no solo las puertas de su casa, también de su corazón. Un precioso lugar has logrado construir y morar. Sí, sí, llevo muchos años con Moraleja y es mi refugio, ¿no? Yo no se lo muestro a mucha gente, realmente no se lo había mostrado a nadie. Muchas gracias. Y bueno, esta es mi casita. Este pajarraco, que es una palmera, me lo traje desde Brasil. Y es mejor, cosa que existe, es así como la luz en el corazón. Y son como recuerdos, yo nunca pensé que fuera tener una pared de platos, que es lisa. Siempre me parecían horrorosos, pero miren. Este, por ejemplo, es un cuadro hecho por mi madre, tejido en punto de cruz, que me encanta y lo tengo ahí. Esta es mi chimenea fucsia. Por toda la casa. Y este es un romero con el que a veces, después de bañarme, me baño con romero. Me encanta el baño, aquí echamos carreta, se sientan los amigos a echar carreta, mientras uno se baña, el otro se lima, la otra se corta, la otra, entonces es un placer. A mí me encanta el baño comunitario. Siempre te ha gustado el campo, ¿no? Y los animales. Yo creo que la época más feliz de mi vida fue en la infancia, yendo a la finca de mis tíos y pasando tres meses como una salvaje. Así que para mí era fundamental tener un espacio. Este es mi paraíso, aquí vivo feliz, no veo sino montañas y bosques y es un espacio donde tengo muchos animales y donde siempre puedo estar muy tranquila. Y por supuesto los caballos que para mí eran y son de las delicias de mi vida son montar a caballo. Tengo uno que adopté de las calles de Bogotá, espero adoptar otro, creo que voy a poder tener otro hijo acá. Me impresionó mucho que vino con la cabeza pegada al piso y ahora está gordo y con el pelo bonito, es una yegua así que está gorda y está muy feliz, yo creo. Tengo vacas lindas, terneros, terneras, tengo caballos. Comelón. Se llama anda la mamá. Claro, es que Carlos se fue a hacer... Me parece muy desalmante. Esa gente tan rara, ya no está. Y con esos ojotes que te bañan. Mira como los mios. Sí, señor. Si al otro lado están las otras, aquí están las... La chimenea es enorme. La chimenea es enorme. Háblame un poco de tu padre, ingeniero civil. Civil. Construyó todas las casas donde ustedes vivieron. Sí, mi papá, yo creo que mi papá siempre quiso ser arquitecto, pero no había arquitectura en Popayán, entonces fue ingeniero. ¿Tuvo cáncer? Tuvo cáncer de garganta. Mi padre ahora habla así, tiene una voz así, y mi mamá le dice no me grites. Y todo el día lo regaña. Y mi madre pues es su compañía y su compañera, y son una pareja que no puede vivir el uno sin el otro, y son realmente... es un amor muy especial. Yo sé que para cada uno de ellos se llevan más de 50 años juntos, así que han vivido más tiempo ellos que lo que vivieron con sus papás o con sus hermanos. Así que realmente la vida de los dos es muy especial, son el uno para el otro. Ya. ¿Qué relación tuviste con ella? ¿Cómo fue esa época de adolescente y tu relación con la madre? Difícil, la época de adolescencia, sobre todo éramos cuatro mujeres y un hombre. Teníamos que ser de alguna manera las mayores, el ejemplo de las demás, y no lo éramos. En algún momento, en alguna discusión con mi madre, a los 20 años me dijo, ¿tú crees que tienes el mundo en las manos o que tienes 20 años? Y yo le dije sí, si tuviera 40 como tú, pensaría como tú. Pero en este momento lo voy a probar todo, mamá. Lo quiero todo. Fui, hice todo lo que no tenía que hacer hasta que me dijo que me tenía que ir de la casa y me fui de la casa. Y mis hermanos se quedaron viviendo allá, todos mis hermanos. Ni todos se fueron cuando se casaron. Yo fui la única que se fue a los 21 años de la casa. A sus 20 años. Y bueno, le tocó crecer con unas hijas en los años 80. Además, inquietas intelectualmente. Yo por lo menos era ávida de conocimiento, de conocer todo, meter el dedo en todas partes. Yo quería saber cómo era todo en la vida. Así que lo hice todo, todo lo que pude lo hice. Y bueno, pues por supuesto llegó un día en que mi madre me dijo, si no puedes vivir con las reglas de esta casa, te vas a tener que ir de aquí. Y yo le dije, tienes toda la razón, mamá. Y me fui. ¿Se puede decir que tú eras la oveja negra de la familia? Posiblemente, claro. Cada vez que nace una oveja negra digo, esa soy yo. Y realmente yo creo que eso tiene que ver como con la juventud y con la adolescencia. Uno tiene que saber quién es uno y para eso tiene que pelear con la mamá. Ay, carajo. Los perros, chicos. Donde, donde amanezco viendo las estrellas y... Alejandra, ¿es cierto que la melancolía fue tu estado habitual hasta los 35 años cuando por primera vez te enamoraste? Me enamoré profundamente a los 28 años. Y tuve una relación de 14 años. Donde fui muy feliz. He tenido el privilegio de ser una mujer muy amada. Desde siempre. Y es para mí... O sea, de chiquita cuando son tantos hermanos uno siempre siente que le falta amor. Que le faltan besos y abrazos de la mamá. Y oyendo las historias de mis amigos y oyendo realmente fui un ser tan amado y viví una infancia y una juventud tan bella que realmente no tengo sino agradecimiento para eso. Sí, pero a los 28 me enamoré. Por primera vez, digamos así, profundamente. Pero no viera toda la vida. Te escuchaba decir en una entrevista que a los 35 años fue cuando empezaste realmente a disfrutar a plenitud tu sexualidad. Sí. Sí, yo creo que tanto tabú y tanta cosa. Veniendo de Papayán y con una educación tan conservadora. El sexo era de esas cosas complejas de vivir. Para mí fue muy complejo. Y solamente hasta que estuve ya grande y pude liberarme de muchas cosas, pude vivir mi sexualidad a plenitud, ciertamente. Sí, porque a pesar de toda esta liberación sexual que nos acompañan las mujeres desde hace unos años, hay todavía muchas restricciones de tipo cultural, social, muchas negaciones de nuestro propio placer, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que sí. Pero además de eso, pues yo creo que la juventud es muy aburridora en ese sentido. Uno siente pues que está tocando el cielo con las manos, pero realmente cuando ya crece y se da cuenta de cuán pleno puede ser uno y cuán, es como empezar a juntar lo que uno piensa y lo que uno es y lo que uno hace en la vida. Entonces en la juventud siempre está uno haciendo barrabasadas, brutalidades y para mí fue muy difícil todo el tema sexual, para mí fue muy complejo. No es fácil cuando se es una figura pública con fama y reconocimiento preservar la vida personal, la vida íntima, la vida privada. Uno no se da cuenta cuán complejo es hablar de lo que uno íntimamente es, porque siempre y para mí es muy importante que la gente me reconozca por mi trabajo, por lo que he hecho. Y realmente la vida privada de cada ser humano es su vida privada y es tan importante tenerla, porque quiero que la gente sepa que Alejandra Borrero es Alejandra Borrero, de todas las Alejandras Borreros que he sido en la vida, la actriz, la hermana, la hija, la amada, la que ama, pero no me gusta que me metan en un solo cajón, tengo tantos cajones en la vida que no me gustan. Pero, ¿te arrepentiste de haber expresado poder amar libremente? ¿Te sentiste liberada? Yo creo que era una necesidad propia, creo que para mí es importante, la verdad es importante. Empezó un trabajo que empecé a hacer conmigo misma y empecé a decir, voy a decir la verdad siempre, así me cueste, así sea más difícil, pero no es más difícil, la verdad es maravillosa, porque es, es, y ya nadie puede fregártela en la cara. Entonces, era importante para mí, pero al mismo tiempo hay que vivir con las consecuencias de la verdad. A veces hablo más de la cuenta, a veces, y con este tipo de entrevistas a veces digo, Dios mío, ¿qué habré dicho que no debería haber dicho? Pero generalmente tengo un corazón abierto y hablo con la verdad, y me meto en problemas de vez en cuando. Y ahora te acompaña el amor, te acompaña la estabilidad emocional. Sí, sí, yo he sido privilegiada en ese sentido, he contado con seres que me han amado profundamente, y a los que he amado profundamente, y eso, eso no hay como, de eso doy gracias a Dios todos los días, porque realmente ser una persona bien amada no es fácil, tener una pareja en la vida que está al lado tuyo apoyándote, que está al lado tuyo soñando con tus sueños y cumpliendo conmigo lo que he soñado, es increíble, es increíble. Es un regalo. Yo que veo, cada ratico, cómo se separan, cómo todos los pormenores y los ires y venires que tienen una relación, me impresiona mucho que soy una persona muy privilegiada en ese sentido. ¿Te gusta ir a casarte? ¿Te parece que es importante para darle estabilidad a tu pareja? Siempre he sido una mujer independiente, siempre me ha gustado ser una señora casada, sin embargo posiblemente sí, ¿no? De pronto, vamos a ver qué pasa en la vida, pero viene siempre con esa sensación de que nunca quería amarrarme a nada, ¿no? Siempre he sentido esa necesidad de ser libre, independiente, y eso me ha gustado mucho, porque lo veo en mis hermanas, no que hayan tenido o no que tengan relaciones conflictivas, ni dolorosas, pero veo la libertad que tengo yo, veo la libertad que me puedo dar, que puedo coger un día y decir me voy o me quedo o cojo el carro a medianoche y me voy a donde sea. Ese tipo de libertad a mí me hace falta y me gusta. ¿Y te hacen falta los hijos? Mucha falta me han hecho, mucha falta. Adoro a los niños y espero en la próxima vida tener muchos, porque en esta, eso fue lo que me quedó faltando. Ese es algo que resientes de todas estas vidas y maravillosas que has tenido, no ser madre. Sí, es que mi vida ha sido tan llena de cosas que siempre pensé que tenía que tener un espacio para tener un hijo y darle todo lo que necesita un hijo y siempre sentía que no tenía tiempo, que estaba en tanta cosa y bueno, se fue pasando la vida y si hay algo que me entristece es no haber tenido hijos. Pero así como la maternidad es una opción para muchas mujeres, la no violencia en cambio es una obligación, un derecho aún por conquistar a plenitud para todas las mujeres. Un trabajo de concientización en el que Alejandra está empeñada y en el que la acompañamos si queremos realmente avanzar como sociedad. Y yo creo que somos las que vamos a cambiar el mundo realmente, las mujeres y el reinventarnos cada día, y el reconocernos de una manera diferente y el entendernos de una manera diferente, no como seres débiles, ni dependientes, ni sumisos, ni todas esas cosas que en un momento dado fueron tan valoradas en las mujeres. Seguirán de alguna manera estos pequeños rezagos de una cultura ancestral patriarcal y absurda que no tiene ningún sentido porque todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Ya a estas alturas a uno sí le gusta que le metan la mar. Yo los cojo, los empiezo a subar, se ponen morados. ¿Quién sabe alguna? No, pero ¿por qué eres tan numerosa de sacarme? Muchas, aquí hay gente muy conocida, mejor dicho, quite, no muestro más ese álbum.